¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más por mi canal, yo soy Dayana. Hoy os traigo un vídeo de outfits y es que he ido grabando todos los outfits que me parecían así muy bonitos o muy interesantes a lo largo de este mes y he realizado una recopilación y os lo traigo a través de este vídeo. Antes que nada, si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo que es totalmente gratis y así no te pierdes ninguno de mis vídeos. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.